Hola, soy Diana Jiménez, madre, psicóloga y educadora de disciplina positiva, además autora de los libros Infancia en Positivo, guía definitiva para padres y madres en la educación de sus hijos y las tarjetas y cuadernos de trabajo Entender la adolescencia para padres y adolescentes. En este espacio voy a estar acompañada de grandes mujeres con una historia que desde luego no te dejarán diferente. Un espacio titulado Mujeres con Historia en donde en cada episodio conoceremos la trayectoria profesional y personal de cada una de ellas. Además te dejo al final del programa una pregunta única y exclusivamente para ti. Bienvenida a este espacio. Y hoy estoy acompañada de Alejandra Vallejo Nájera. Bienvenida Alejandra. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros, con ustedes, si nos oyen desde Latinoamérica. Sí, de diferentes países. Pues muchísimas gracias Alejandra por haber dicho que sí. Yo te voy a presentar y antes voy a comentar que estás aquí gracias a Laura Rojas Marcos, que no sé si la conoces en persona. Pues sí, bastante. Nos conocemos. A ella cuando le pregunté ¿qué mujer debería estar? No lo dudó. Dijo varias y una de ellas fuiste tú y dijo Alejandra Vallejo Nájera tienes que conocerla. Así que te doy las gracias por haber aceptado la invitación de Laura. Encantada. Y como decía, te voy a presentar. Tú eres licenciada en psicología, doctora en psiquiatría. Además eres profesora en el Instituto de Empresa, en ESIC, en la Fundación, digo en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora de MBSR. Además colaboras en el programa Saber Vivir y en Radio Nacional de España en Gente Despierta, conferenciante, escritora. Bueno, además fíjate uno de tus libros que estoy ahora devorándolo, La edad del pavo, porque yo me estoy especializando últimamente en adolescencia. Me está encantando, ya te doy la enhorabuena. Pero además tienes otros títulos como Eres más de lo que piensas, cosas que deberías hacer o que deberías saber sobre ti mismo para ser feliz. Tribulaciones de una madre sufridora. Hay más tribulaciones que además en tono cómico que a mí me encanta. O sea que enhorabuena por toda tu carrera profesional. Muchísimas gracias. Solo me has atribuido un título que no me corresponde. Yo no he estudiado la carrera de medicina. O sea, no soy doctora en psiquiatría. Si bien es cierto que después de licenciarme en psicología y muchos años después me di cuenta de que de lo importante que es el cerebro, de lo importante que es conocerlo. Me hice un máster en neurociencia y es algo. Pero no soy doctora en psiquiatría. O ya lo que me faltaba, ¿no? Bueno, lo corregimos. A mí la neurociencia es algo que me apasiona y sí eres profesora, ¿verdad? En la Universidad Autónoma de Más. Eso sí, eso sí. En la Facultad de Medicina igual te has papelado la información, pero sí tienes ese máster en neurociencia. Una larga carrera profesional y hoy te he invitado a estar aquí con nosotros para conocer un poquito más la persona y saber un poquito más. Entonces te hago la primera pregunta obligada. ¿Quién es Alejandra Vallejonajera? Pues una mujer que ha tenido mucha suerte en la vida en el sentido de que, es una gran pregunta que yo me hago, porque he tenido la fortuna de nacer en la familia que he nacido, en el país que he nacido, donde las mujeres gozamos de una libertad y de unas posibilidades educativas y de formación física tan impresionante. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Me lo pregunto muchísimas veces, porque veraneo en el sur de España y un poquito más allá, solamente a unos kilómetros más allá, pues es fácil ver África con unas condiciones para la mujer completamente diferentes de las que yo tengo aquí. Y esto hace de mí una persona que se cuestiona mucho la vida, las cosas, que no se conforma, que tiene un pensamiento crítico. Crítico no que juzga, sino que se pregunta cosas. Y esa curiosidad permanente me ha permitido hacer todo lo que hago, que tú has enumerado antes y ya casi me he cansado oyéndolo. Tengo que decir que no todo lo he hecho a la vez, porque la verdad es que tengo muchos años, he pasado en estos años una enfermedad mortal, que es un cáncer de ovario, gravísimo en el caso de las mujeres. Yo tenía entonces 39 años, han pasado muchos años después de eso, o sea, estoy curada, pero incluso ya veis que habiendo nacido en un entorno tan sumamente privilegiado, sin embargo la vida tiene lecciones para todos nosotros con las que conviene que aprendamos algo, ¿no? Y eso es lo que procuro, aprender cada día, mejorar cada día, poder ser útil a los demás cada día y seguir viviendo, que en definitiva por alguna razón pienso que estoy aquí de gratis, porque quizá la enfermedad tan severa que tuve en su día pues podía haberme permitido no estar aquí y sin embargo estoy aquí, luego mientras esté tendré algo que aportar, algo que hacer y desde luego algo que aprender. Fíjate que noto en tus palabras mucho agradecimiento, ¿no? Es como la vida me ha dado este regalo, me ha dado esta oportunidad después de esa enfermedad, como tú dices, y la estoy aprovechando y además ayudando a otros y haciendo cosas. La verdad supongo que estoy agradecida porque me curé y me curé súper rápido, tuve la enorme suerte y digo de nuevo suerte porque no todo el mundo tiene la oportunidad de que le diagnostiquen esta enfermedad y en un país puntero en ese momento en tratamiento de cáncer de ovario, como eran los Estados Unidos, me operan ahí, me amputan medio cuerpo porque fue necesario hacerlo, pero tengo que reconocer que ya en ese momento y de esto han pasado muchísimos años, pues lo aseguro, más de un cuarto de siglo, ya en ese momento en el hospital donde a mí me operaron, el Fox Chase Cancer Center en Filadelfia, ya había el departamento, para mí absolutamente desconocido, de Mindfulness Oncológico. Yo no tenía ni idea de lo que eran Mindfulness en ese momento, pero cuando tienes lo que tienes te abres a todo lo que te dicen que puede ayudarte a curarte antes. De manera que fíjate por dónde esa enfermedad tan severa, esa operación que te amputa medio cuerpo, al mismo tiempo me dio la oportunidad de conocer de la mano de la ciencia y experimentarlo en mi propio organismo, en mi propia salud, en mi propio cerebro, experimentar lo que ahora se ha puesto de moda y de una manera tan prostituida, y utilizo así la palabra, desde un punto de vista científico, posteriormente me fui a formar en el Center of Mindfulness Medical School de Massachusetts y allí aprendí de verdad, de verdad, lo que es el Mindfulness como herramienta de curación impresionante, no para todas las enfermedades, pero sí para dilatar las condiciones de vida, las condiciones de salud que merman tu felicidad, merman tu seguridad y merman, en definitiva, tu cerebro, ¿no? Y además has seguido con ello porque haces programas de retiro, donde imagino que todo esto lo trabajas, ¿no está bien? Algo, sí, sí, claro, claro, he hecho de ello casi mi profesión porque yo ya en ese momento, aparte de haber escrito ya para entonces muchísimos libros, enseñar, sin embargo, tuve que reconocer, o sea, quitarme un poquito de, bueno, bastante ego y no poca soberbia de que en el fondo tenía muchas cosas en mi vida que era importante cambiar, estaba viviendo una vida completamente ajena a mí, estaba totalmente proyectada a los demás, en lo que podía enseñar a los demás, aprendiendo para enseñar, pero no utilizando ese aprendizaje para hacer una revisión profunda acerca de mi vida y acerca de qué necesitaba cambiar para tener mejor salud, ¿no? Bueno, pues a raíz de eso efectivamente me formé, pero me formé en la escuela de medicina, es decir, en la medical school, ¿no? Y mi foco de atención durante muchísimos años ha sido cómo ayudar a las personas a enfermar menos y en caso de que estén enfermas a curarse lo más pronto posible, ayudarles a cambiar en su vida lo que necesita mejorarse, ayudarles a entender dónde están sus luces, cuáles son sus sombras y cómo con esas luces, que son de cada uno, pueden iluminar esas sombras. Con este motivo, durante muchos años en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, dentro del Departamento de Neurología, porque hay muchas cefaleas tensionales, trastornos de sueño, que pueden mejorar enormemente con el Mindfulness. La doctora Mónica Curtis, que es la gran especialista, por ejemplo, en Parkinson, también me dio la oportunidad de ayudar a sus pacientes a que se dilataran lo más posible los brotes, a que no cayeran en depresión a través de esta herramienta. Lo que pasa es que el Mindfulness no deja de ser una herramienta, es decir, porque en Estados Unidos solo pueden dar esta formación los médicos o los psicólogos. ¿Por qué? Porque de nada sirve utilizar una herramienta, vamos a poner un tapón, cuando el agua de la botella está contaminada. Todos nosotros, particularmente cuando somos adultos, llevamos mucho equipaje detrás, o sea, encima, equipaje no consciente, situaciones de nuestras vidas que nos han habituado a ciertos patrones que son tóxicos para nosotros, pero no somos conscientes de ello, porque de alguna manera esos patrones nos defienden de algo. Tomar conciencia de qué me estoy defendiendo, por ejemplo, tomando exceso de carbohidratos, de qué me estoy defendiendo, de qué me estoy defendiendo cuando necesito beber una copa de vino todos los días, de qué me estoy defendiendo cuando mi reactividad me hace dar un puñetazo en la mesa que no tiene vueltas atrás. Entonces, tomar conciencia de dónde nos vienen esos agujeros negros, como yo los llamo, que han hecho de ti el que confundas tu ego, y hablaremos si quieres de eso, el que confundas tu ego con quién eres de verdad, es una formación acerca de uno mismo. Entonces, el mindfulness no sirve nada más que para no tener recaídas y para ayudarte a silenciar la mente, que cuando una persona está completamente proyectada en el ego, está proyectada afuera, pero no tiene mucha idea de quién es por dentro. O sea, la pregunta que tú me has hecho, ¿quién es Alejandra Vallejo Nájera?, muy poca gente la sabría contestar, la gente dice lo que hace, pero no quién es ni de dónde viene. Por lo tanto, después de dar formaciones de ocho semanas, de cinco semanas, con clases de dos horas una vez a la semana, me di cuenta de que la gente venía con los patrones tóxicos a clase, recibía esa teoría y un poquito de práctica, y luego se iba a sus patrones tóxicos después. Y no practicaba todos los ejercicios que yo proponía, o los practicaba a lo mejor en un grupo, pues yo qué sé, de sesenta personas, igual lo practicaban solamente diez. El resto, bueno, ya espero a la siguiente clase, ya espero a la siguiente clase. Así que me planteé que quizá la idea era unificar esa formación de ocho semanas, añadiendo la formación en psicología, en neurociencia, que yo he adquirido, por puro interés, y bueno, y por legado también familiar, tengo que reconocer. Bueno, unificar todo eso en un fin de semana en el que las personas se pueden retirar, retirar de sus patrones que les han invitado a ser como son, y hacer una revisión, por lo tanto, porque es un retiro, hacer una revisión profunda de quiénes son y de dónde les viene lo que les viene. Y luego, más allá de eso, cuando termina el fin de semana, que funciona como un sistema de autoconocimiento muy profundo, tengo que reconocer, donde la formación en mindfulness es mínima, porque lo que hacemos es ayudar a las personas a entender quiénes son realmente y a poder, tal que tú me has dicho quién eres y qué quieres, y cómo estás haciendo para conseguir lo que quieres, cuáles son tus luces, cuáles son tus sombras, cómo puedes iluminar con las luces que tienes esas sombras, y una vez que termina el fin de semana, entonces diariamente yo les mando los ejercicios que tienen que hacer para que se genere la nueva conexión, la nueva sinapsis entre unas neuronas y otras, las nuevas conexiones de las partes cerebrales que han quedado, no diré que completamente silenciadas o embotadas, pero más adormecidas, entonces estimular áreas cerebrales que te van a permitir a mejorar tu intuición, tu creatividad, que no es otra cosa que la capacidad para resolver problemas de una manera novedosa, y en fin, y un montón de recursos que te van a ayudar a entender cuál es realmente la dimensión de tus problemas, porque si no tenemos esa medida, resulta que tu vida se vuelve problemática, tu vida no tiene un problema, se vuelve problemática, entonces no, no es verdad, la vida nos trae algún problema, pero alrededor hay un montón de cosas que están funcionando bien. ¿Qué sucede? Que no te imaginas la cantidad de gente que me dice, uy, uy, qué miedo, uy, qué miedo, yo no voy a aguantar 48 horas en silencio, porque claro, estos retiros son en silencio. ¿Por qué son en silencio? No es un tema religioso, no es un tema... No. ¿Por qué en silencio? Porque precisamente es lo que nos está faltando en la sociedad de hoy día. Incluso las personas que viven solas o que pasan mucho rato solas, lo que tienen es un ruido mental bestial. Pasamos casi el 70% de nuestro tiempo con ruido mental. Ese ruido mental excesivo sucede dos cosas. Primero, que no nos deja reposar la mente, no nos deja ver con claridad, porque nos ayuda a confundirnos mucho en relación a lo que estoy pensando, lo que estoy deseando, lo que estoy dialogando, lo que estoy inventando de la realidad. Eso por un lado. Y después en los estudios de depresión que se han hecho, qué curioso que hay una incidencia muy alta de ese ruido mental, de ese diálogo interno tan bullicioso con los cuadros de ansiedad, que es la antesala de la depresión. Por lo tanto, el silencio no solamente te va a ayudar a descomprimir y a través de descomprimir poder recargar esa energía que perdemos con tanto desgaste neurológico, sino que también es la condición indispensable para aprender algo. Si tú quieres aprender algo, tienes que callarte. De hecho, ahora mismo que estás escuchando y estás en silencio, probablemente con ganas de que yo ya me calle de una vez y preguntarme algo. Pero tú cada vez que estás concentrada en algo, que cada vez que estás aprendiendo algo, estás en silencio. Entonces, este retiro es en silencio porque lo que vas a aprender sobre ti es en silencio porque lo tuyo no lo vas a compartir con nadie. Lo tuyo es sagrado. Jorge, que es mi compañero de trabajo, porque por ella y yo hablamos todo el tiempo. No es que vayas a deambular por el sitio sin saber qué hacer. No, no, no. Eso está súper dirigido. Todos los ejercicios que hacemos tienen como objetivo ayudarte a conocerte mejor. Por supuesto que el objetivo único y exclusivamente es que sea profundamente sanador, profundamente limpiador. Y una vez que está esa botella de líquido ya por fin blanqueada, ya por fin limpia, entonces durante días después, 22 concretamente, y ahora te diré por qué durante 22 días, yo te voy a mandar ejercicios diarios que duran 5, 10, 15 minutos, van en progresión, para que ya por fin no tengas recaídas. Pero dar la herramienta antes de enseñar a las personas cómo usarla y para qué usarla, pues es bastante inútil, razón por la cual mucha gente que quiere aprender a meditar, pues se baja una aplicación de móvil que las hay estupendas, pero abandona con bastante facilidad o con un sobresfuerzo. El ejemplo que has puesto ha quedado muy gráfico, ese tapón de botella con esa agua contaminada. Fíjate, te estaba escuchando Alejandra y no estaba pensando que te callaras al revés, estaba pensando esto, hay que darle más conocimiento que llegue a más personas, porque me está encantando lo que me estás contando. Estaba pensando, me tengo que ir a un retiro de estos, porque es verdad, ese ruido que tú dices de fondo, estar rumiando todo el tiempo, es algo generalizado. Yo creo que vamos a más en esta sociedad y qué necesario es ese silencio. Y como tú dices, estaba aprendiendo todo lo que estabas diciendo. Es necesario el silencio, es necesario aprender a pisar el freno, aprender a hacer una revisión profunda de quién eres, de cómo quieres vivir la vida que estás viviendo, porque en mi acompañamiento a moribundos, que también llevo 30 años acompañando a moribundos, yo acompaño a moribundos que mueren solos. No te puedes imaginar la cantidad de gente que muere sola. Y bueno, ese es mi papel, acompañarles en... Como yo digo, pues es que soy el portero que les abre la puerta al otro lado. Y en mi experiencia, quizá otros tengan otra, pero en mi experiencia la queja número uno de las personas que ya se van a ir y sin remedio es por qué no habré vivido la vida que realmente me sentaba bien y no que he estado viviendo la vida que yo creía que agradaba a otros. Entonces, la toma de conciencia de qué tipo de vida a ti te sienta bien, porque tiene todo que ver con tu dotación, con tus dotes. Después de muchísimos años acompañando a moribundos, coincido plenamente con lo que dice la gran tanatóloga, que es como se llama esta especialidad, Acompañamiento a moribundos, que es Elizabeth Kubler-Ross, a quien yo conocí hace muchísimos años. Entonces, ella dice que en función de su experiencia, que dedicó toda su vida a ello, la gente, nosotros morimos cuando hemos enseñado lo que veníamos a enseñar y hemos aprendido lo que veníamos a aprender. Pues esa lección de aprendizaje de por qué no habré vivido la vida que realmente está más de acuerdo con quién soy, pues no la dejemos para el final. No, por favor, es que no merece la pena, porque cuando tú vives la vida para la que estás más dotada, hay una sensación de fluidez, de facilidad, de un esfuerzo, por supuesto, pero es un esfuerzo agradecido, es un esfuerzo motivador, no es un esfuerzo agotador, y eso te va a permitir relacionarte mucho mejor con las personas que tienes a tu alrededor, porque nada hay más atractivo y más contagioso que estar en paz, estar contento con lo que haces, estar con ganas de seguir aprendiendo, pero toda esa energía se fuga cuando estás actuando en contra, primero, de quién eres, porque a todos nosotros nos encanta sentirnos útiles, entonces cada uno de nosotros tenemos unas dotaciones que nos vienen de serie, hemos nacido con esa dotación, hay niños más extrovertidos, hay niños más tímidos, hay niños más introvertidos que observan en la distancia, y estos no están de moda en la sociedad ahora mismo, continuamente los padres, pues tú sé el líder, pues tú habla, pues tú exponte, oye, si todo el mundo habla, ¿quién escucha? O sea, qué maravilla que haya gente con capacidad para observar, con capacidad para escuchar, con capacidad más fácil de acceso a la tranquilidad en momentos de crisis, y otras personas que son más ejecutivas, que saben destruir para construir después, que tienen esas agallas, entonces estar actuando en contra de quién eres, ¿por qué es que naciste así? Te vas a morir así, muchísimo mejor que te respetes, porque siendo quien eres, puedes dar muchísimo más de ti, y además, entre otras cosas, vas a dar paz, tranquilidad, eficacia, y vas a ser una persona bastante más integrada en la vida, y no te vas a morir, y este es un dato importante, diciendo, ¿por qué no habré vivido la vida? Más acorde con quién soy yo, ¿no? Y qué me he pasado toda la vida queriendo agradar a otros, o queriendo que los otros me valoren, eso es puro ego. Alejandra, yo fíjate, oyéndote con todo lo que cuentas, claro, yo pienso en la gente que nos está escuchando y dirá, bueno, claro, ella como es así, por cuestión de suerte, ¿no? Esa creatividad, esa curiosidad, pero claro, yo te pregunto, ¿cómo has llegado hasta donde estás? ¿Cómo era Alejandra de niña? ¿Había algo en la niña? Sí, yo era, no, no, eso de suerte, vamos, sí he tenido la suerte, e insisto, en nacer en la familia que he nacido, porque... Que ha ayudado, ¿no? Enormemente, porque mi padre es español, y mi madre es oriental, es nacida en las islas filipinas, y ella, en su carácter, en su personalidad, trajo a Oriente a mi familia, a mi casa, mi madre era la que llevaba los pantalones en mi casa, ¿no? Y entonces, ese Oriente yo lo tengo muy, muy, muy integrado, sin haber sido consciente de ello, porque cuando uno nace en una casa, le da la sensación de que eso es lo normal. ¿Quién era Alejandra de niña? Una niña, un poquito, a ver, por carga genética, yo era de las tranquilotas, hay niños que nacen más activos, hay niños que nacen más activos, ¿Eres la mayor? Yo soy la mayor, sí, yo soy la mayor, pero con independencia de esto, yo soy una niña tranquilota, o sea, una niña que se podía quedar en una esquina jugando con sus cosas, pero luego, pues tenía amigos, porque eso sí, mis padres se han preocupado mucho de acoger a nuestros amigos en casa, y de potenciar el que tuviéramos, hiciéramos obras de teatro que nos inventábamos nosotros, o sea, nos han potenciado mucho el juego, la creatividad y todas esas cosas, o sea, he tenido esa enorme fortuna, pero al mismo tiempo, yo era patológicamente tímida, cualquiera que nos esté escuchando que estaba conmigo en el colegio, o en mi clase, saben que yo era la niña más tímida, más tímida, pero patológicamente tímida, hasta un extremo de sufrir de tal manera, cuando se acercaba, por ejemplo, en mi generación, no sé si se hace ahora, se pasaba lista, todos los días, a todas horas, en cada clase, se pasaba lista, ¿no? Cuando ya llegaba, que yo era de las últimas, porque Vallejo con V, pues es casi de las últimas de la lista, había una Z por ahí, pero era la penúltima siempre, mira, te lo prometo, cuando ya iba llegando la letra a mi turno, y tenía yo que decir presente, que era lo que había que decir en esas épocas antiguas, se me disparaba completamente el corazón, se me bloqueaba totalmente la respiración, y todos los niños de clase, yo iba a un colegio mixto, que era una excentricidad en mi época, todos los niños de la clase, ya se daban la vuelta, para ser testigos presenciales, de ese cuadro de absoluta bloqueo, ansiedad y horror. Cualquiera que esté escuchándonos, y que estaba en mi clase, sabe que digo la verdad, pero llegó un día que dije, hasta aquí, no puedo más de sufrir, o sea, esto es un sufrimiento de tal envergadura, que me voy a morir, de hecho me dio un ataque de apendicitis, en una ocasión, debido exclusivamente a eso, entonces dije, se acabó, como afortunadamente tengo una buena inteligencia, y ganas de aprender, lo cual quiere decir que no me conformo con, esta soy yo y así me quedo, pues empecé autodidacta total, me compré un libro, que todavía me sigue pareciendo magistral, el de Dale Carnegie, cómo ganar amigos e influir en las personas, aquello me lo metí casi en la yugular, sigue siendo un libro magnífico, que yo le recomiendo a todo el mundo, qué visionario este Dale Carnegie, qué visionario, y empecé a seguir sus pautas, lo que recomendaba, pues oye, todavía con el uniforme y el colegio, a empezar a ensayar en el autobús, en la ruta, a empezar a ensayar en la calle, a empezar a ensayar, bueno, fui autodidacta, pero hoy día quizás de toda mi clase, que tanto se reía de mí, pues soy la única que se sube a un escenario, delante de dos mil personas, y no tengo problema con eso, o sea que fue una lucha, no fue fácil, pero sí tomé la decisión de basta ya, y lo mismo he hecho con otras muchísimas cosas en la vida. Alejandra, y en todo este camino, desde esa niña, que pasaba ese miedo y esa timidez, que además es un mensaje muy alentador, y además a muchos padres, y me ha encantado lo que has dicho, que parece que se nos olvida, que tiene que haber niños de todo tipo, y parece que el que es tímido no está de moda, y queremos como obligarle mucho a que salga de esa timidez, y qué bueno que haya esos niños que hacen ese análisis, pero en tu camino, desde esa niña que decide basta ya, que imagino que a lo mejor fue ya la entrada de la adolescencia, no lo sé, si fue ese momento hasta ahora, ¿qué ha sido lo más difícil? Si ha habido algo difícil, ¿con qué te quedarías? Bueno, difícil desde luego mi enfermedad, y tomar conciencia de que, vamos, con independencia de que yo tenía carga genética, la familia de mi padre es una familia muy proclive al cáncer, de hecho murió mi padre de cáncer de páncreas en solo dos meses, su padre también, alguno de sus hermanos, o sea, yo tenía carga genética, pero la había abonado totalmente, vivía absoluta y totalmente en mi cabeza, yo creía que era la persona que hacía cosas, y que era el resultado de ese hacer, pero tenía la vista puesta en cualquier otra parte, menos en mí, en la vida que estaba llevando en ese momento, en el estrés que tenía. Eso era lo que iba a decir, que ese estilo de vida también podría haber hecho que todo se alterara en tu cuerpo. Yo creo que sí, porque el cáncer, sobre todo la formación en mindfulness, que yo recibí entonces, que insisto, no era ni yoga ni meditación, era un autoanálisis muy grande, saber cómo me estaba funcionando el ego, que vamos, me gustaría hablar de eso, qué es el ego, bueno, yo vivía en el puro ego, es decir, lo que vean los demás es lo que yo valgo, es lo que yo importo, y vivía completamente ajena a quién soy, y a lo que tengo que soltar, a lo que me tengo que desprender. Evidentemente, se necesita ser ciertamente valiente, porque cuando te desprendes de algo que te ha estado acompañando muchos años, y que de todas maneras te aporta algún beneficio, porque el ser humano no es tonto, el ser humano es muy inteligente, entonces todo lo que hacemos busca un beneficio, lo que pasa es que qué factura tan enorme estoy pagando por este beneficio, así que tuve que soltar algunas cosas con mucho miedo, porque cuando sueltas algo que te ha estado acompañando, entras en el abismo, entras en la congelación un poco, pero entonces me di cuenta, supe observar más allá, porque mi parte oriental, eso sí tengo que agradecer, que me ha conectado muchísimo con la naturaleza, a mí los mensajes de la naturaleza me enseñan algo todos los días, entonces la estación del año del invierno, es una estación que nos enseña a que justo antes en el otoño, la naturaleza, que es súper sabia, se ha desprendido de lo que ya no le funciona, o sea, los árboles se desprenden de las hojas, que ya no les funciona, han sido maravillosas en verano, han sido fantásticas en verano, pero se desprenden, y se desprenden bonito, nosotros por ejemplo, uno de los retiros que organizamos, lo organizamos en otoño, centrado el tema precisamente en ayudar a las personas a entender que la naturaleza nos está dando una información muy valiosa, que es cómo desprenderte de lo que ya no funciona, haciéndolo bonito, que es la estación más maravillosa del año, y el invierno nos viene a decir que la naturaleza necesita un parón, necesita parar, necesita desnudarse, ya está desnuda, porque se ha desprendido, desnudarse, pero solamente es en el invierno donde el árbol, la planta, o la naturaleza, se recarga de la energía suficiente para que salga una rama nueva, esta rama nueva es distinta de la que había antes, las hojas que salen son diferentes de las que habían antes, pero que permiten que el árbol sea cada vez más maravilloso, más grande, más potente, más magnífico, entonces es en ese momento de miedo a soltar, la naturaleza me ayudó a entender cómo se podía hacer bonito, esta es la clave, hay que actuar con mucha inteligencia emocional, para lo que tengas que soltar, que deje la menor herida posible, a ti y a las circunstancias que estás soltando, ya sea trabajo, ya sea pareja, ya sea lo que sea, cambio de país, que fue mi caso, no sé, soltar, entrar un poquito en el invierno, respirar, tranquilizarte, silenciar, el invierno es silencioso, hay muchas horas de noche, la noche es lo que te invita a recogerte, y a esa intimidad, porque si no el día es todo proyección hacia afuera, claro, en invierno anochece antes, entonces te recoges, piensas, hablas con tu familia, entras en esa intimidad, te abrigas, y entonces aparece, claro, aparece la posibilidad de, como has recargado energía, has recargado creatividad, has recargado intuición, irte a por un camino nuevo, que no existía antes, y que, y te ayuda, a seguir avanzando en la vida, ¿no? Me encanta escucharte, me encanta esa metáfora, y estaba pensando, como los seres humanos, hemos llegado al punto, de que solo nos fijamos, en el cambio de armario, que es como, sí, lo que estás haciendo, pero nos quedamos en la superficie, y se nos olvida, hacer ese recogimiento, que tú has dicho, que importante, la naturaleza, claro, lo has dicho, o sea, el árbol sigue estando allí, las hojas son distintas, sale una nueva rama, pero la esencia, lo que es el árbol, el tronco, está allí, y es un poco lo que dices tú, de las personas, ¿no? Y si no se desprende de lo que no funciona, va a estar lleno de podredumbre, porque esas hojas se pudren en el árbol, no caen al suelo, con lo cual no abonan el terreno tampoco, ni el nada, o sea, cuando tú sueltas algo, alguien se beneficiará de eso, eso que tú dejaste, ese puesto que tú soltaste, aquel lugar del que te fuiste, alguien se beneficiará de eso, y tú sigues tu camino de progresión y de aprendizaje, que es de lo que se trata, ¿cuál es el mayor boicot para hacer eso? El miedo, el miedo es un gran limitador de oportunidades, el miedo es necesario para que, lógicamente, salvemos la vida, pero el miedo al mismo tiempo, es una anticipación de unas tragedias, de un resultado negativo, que no tiene por qué suceder, entonces, para justificar nuestro ego, nuestro ego, ¿cómo se justifica del miedo? De entrada, tiene dificultades para reconocerlo como tal, tenemos unas grandes dificultades para decir, tengo miedo, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos excusas, hacemos que creer a los demás, y a nosotros mismos, que lo que no funciona es lo de fuera, retomo otra vez el tema de mi retiro, cuando la gente tiene miedo de conocerse, lo cual es una pena, y no deja de sorprenderme, porque naces contigo, te vas a morir contigo, eres el compañero o la compañera más importante, más estable que tienes en tu vida, y eres la única persona a la que no quieres conocer, ¿qué estás esperando entonces? Que te conozcan los demás, que los demás te digan quién eres, y entonces estás en manos ajenas, que es una pena, pero bueno, miedo, entonces, la gente usa excusas, no dice, es que tengo miedo de conocerme, ¿no? Usa excusas, pues es que el sitio no sé qué, es que no sé conducir, es que no quiero conducir hasta ahí, es que la fecha, el fin de semana, no sé, buscan excusas, para qué uso el miedo, ¿no? Para qué lo estoy diciendo. Pero el ego te invita a vendarte los ojos acerca de qué tengo miedo, y ni siquiera reconocer que tengo miedo, y entonces las excusas, el juicio de lo de fuera, son el perfecto aliado para no vencer ese miedo. Todos necesitamos tener miedo, en algún momento, todos hemos pasado miedo, mi timidez era puro miedo, hacer el ridículo, que se rieran de mí, probablemente por alguna experiencia muy temprana en el colegio, que tengo identificada, pero no sé si fue la única, y a partir de ese momento, no quería que esa escena se volviera a producir nunca más, y aunque yo mentalmente, o sí quería vencer aquello, todo mi sistema corporal, y mi sistema emocional, no querían volver a correr ese riesgo, ¿no? Hasta que no le pones palabras, fíjate lo que estoy haciendo, hasta que no defines qué escenario resorte ha disparado tu miedo, hasta que no se lo explicas a alguien, no eres capaz de gestionarlo. Gestionar el miedo pasa por la, y eso es inteligencia emocional, lo que voy a mencionar ahora, es ser capaz de decir, en esta escena de mi biografía, se produjo un acontecimiento que me hizo sufrir muchísimo, entonces todo mi sistema va buscando el que me proteja de eso, cuando resulta que eso sucedió, cuando yo tenía, no sé, cinco años, y ahora tengo 25 y no tiene por qué suceder, porque tengo recursos ahora mismo para solucionarlo, pero si nos acompaña y no tomamos conciencia de eso, pues va a saltar el sistema defensivo a la mínima sin que sepamos muy bien por qué, y sin que podamos razonarlo, intentamos razonarlo a través de las excusas. Alejandra, daría para mucho porque de las excusas me encantaría hablar del miedo, bueno, del ego, que nos quieres hablar, pero yo te tengo que preguntar, en este camino, ¿hay alguna persona que te marcará especialmente? ¿Hay alguien que te venga así a la mente que fuera importante para ti? A mí me marcó muchísimo mi padre, la figura de mi padre, que era una persona con un carisma espectacular, o sea, una persona muy dotada, muy dotada, más allá de dotada intelectualmente, que probablemente es de las personas más inteligentes que he conocido, también dotada con inteligencia emocional, entonces, el tener ese padre que estaba tan interesado por vernos jugar, nos grababa jugando, nos estimulaba mucho a que contáramos las cosas, el ambiente, yo cuando hacía terapia, que ya no hago, o sea, cuando pasaba consulta, siempre preguntaba cómo era el ambiente de tu casa a las horas de comer y a las horas de cenar, cuando estaba la familia junta, porque eso es muy, muy definitivo de cómo te han enseñado, cómo te han querido y cómo te han mirado y cómo te han escuchado en casa. En mi casa, las comidas y las cenas eran divertidísimas, porque era un momento donde nuestros padres nos escuchaban, podíamos expresar lo que nos había pasado en el colegio, lo que nos había pasado aquí y allá, entonces, mi padre, desde luego, marcó mucho, por otro lado, él pasaba consulta en casa, con lo cual, la facilidad de acceso, o la naturalidad, o la falta de estigma a la salud mental, me ha ayudado a entender cuánto sufren las personas, y particularmente si encima tienen una enfermedad mental, y a tratar a estas personas con el máximo respeto posible. Pero además, un hermano de mi madre, Fernando Soble, era pintor, y es el creador del Museo de Arte Abstracto en Cuenca, una persona que en los años 60 hizo muchísimo por el arte contemporáneo en España, bueno, este era un hombre, primero, toda la cultura oriental venía con él, pero también era el ejemplo de buen rollo, o sea, cualquiera que haya conocido a Fernando Soble, podrá corroborar lo que estoy diciendo, o sea, estar cerca de él, era estar cerca de unas vitaminas, de sabiduría, de conocimiento, pero de alegría, a alegría, porque algún otro hermano de mi madre, pues también es una persona exquisitísima, maravillosa, pero es mucho más sensible, o sea, mi tío Fernando era el colmo de la alegría, y entonces ese acceso a la cultura, al interés por la belleza, al interés por el arte, de una forma alegre, seria, pero no rigurosa, el hacer de eso un divertimento y un estímulo, eso también se lo debo a él, a mí me dice la gente, es que eres muy ecléctica, porque te interesa el arte, la música, sí, pero esto, la verdad es que vengo de serie, o sea, lo he recibido en casa, sí. Alejandra, si te preguntara por algún acontecimiento de la historia, ¿te viene alguno así que te marcar especialmente? Me vienen muchos, porque la historia me encanta, quizá me encanta, sí, de hecho escribí un libro que se llama Locos de la Historia, donde hablo de la locura de Reyes y Reinas, porque más allá de mi, de mi, bueno, pues experiencia profesional, me inquietaba enormemente, ¿en qué manos ha estado el destino del mundo? Dios mío de mi vida, en manos de bastantes enfermedades mentales, entre otras cosas propiciadas por la endogamia que había, ¿no? A mí, escribiendo sobre este libro, yo no soy historiadora, y no es un libro que habla de decisiones políticas, habla de la evolución de una persona enferma, ¿no? Enferma mental, cuando la psiquiatría no estaba consolidada como rama de la medicina, y bueno, tengo que decir que pese que en España, ya en la época de Cervantes, fíjate, siempre me preguntan por qué Cervantes habla tanto de los locos y maneja también la locura en casi todas sus obras, ¿no? Y claro, porque su padre trabajaba con personas dementes, ya en España, en esa época, había una clínica donde, bueno, clínica, no funcionaba como tal, funcionaba casi como una cárcel, pero un lugar al que se retiraban o acogían ahí y cuidaban a personas con una enfermedad mental, que entonces no se sabía lo que era, pero bueno, a lo que voy, escribiendo sobre locos de la historia, hay muchos personajes que verdaderamente tenían una enfermedad mental debido, entre otras cosas, a la endogamia, pero hay un personaje, la emperatriz de México, Carlota de México, que estudiando, que enloqueció, vamos estudiando sobre ella, es la mujer, por orientar a nuestros, a las personas que nos están con nosotros ahora mismo, es la emperatriz, la cuñada de Sisi, emperatriz, Carlota de México es cuñada de Sisi emperatriz, ¿por qué son cuñadas? Porque se casa con Maximiliano, hermano del marido de Sisi emperatriz, ¿bien? Entonces, esta mujer es de origen belga, era súper dotada, ya con dos años hablaba, no sé cuántos idiomas leía y escribía perfectamente, y bueno, pues se casa por amor con Maximiliano, hermano de Francisco José, marido de Sisi emperatriz, y eran, a ver, ella hija del rey de Bélgica, él también hermano de, estaban en terreno de nadie, y entonces, por decisiones políticas, que no tenían nada que ver con ellos, los mandan, a uno que es austriaco, comiendo sájar torte todo el día, y a ella, que era belga, los mandan a ser emperadores de México, entonces Carlota intenta en México, hacerlo lo mejor posible, intenta ayudar enormemente a las mujeres, establece, se desprende de sus propias joyas, para instalar colegios, y sistemas educativos para las mujeres, pero claro, estamos en la época de Pancho Villa, o sea, los mexicanos no querían eso, no querían a unos señores, que no tenían nada que ver con ellos, y aunque ella lo intentó hacer muy bien, y se desprendió, ya te digo, de sus joyas y tal, la tensión fue tan brutal, incluso fusilaron a su esposa, a su marido, y esa mujer enloqueció de sufrimiento, entonces esto me conmueve, porque era una persona brillantísima, que hubiera podido hacer un gran bien, pero las circunstancias, y el sufrimiento, y el no tener apoyos de nadie, en ese momento, fíjate, en esa época, pues irte a México, era no tener apoyos, que podría tener de su familia, no, incluso Maximiliano, su marido, cuando escribe a su madre, en Austria, para que los saquen, les ayuden a salir de México, la madre le dice, más te vale morir como un valiente, que venir aquí como un cobarde, y casi le empuja a su fusilamiento, entonces todo eso, a Carlota, su esposa, emperatriz de México, le hace sufrir de tal manera, que enloquece, pero profundamente, por sufrimiento, y ese hecho, pues mira, me conmueve, me conmueve, la verdad. Se me han quedado los pelos de punta, porque, de repente, me has llevado a la historia, y he pensado en esa mujer, cómo tuvo que ser, qué dura esa historia, durísima, porque además era la cuñada de Sisi, como todos sabemos, Sisi guapísima, bueno, con sus patologías, que hubiera podido escribir sobre ella también, pero hay mucha información ya sobre Sisi, emperatriz, y sin embargo, de Carlota, no se sabe casi nada, y yo, vamos, es que me hubiera encantado conocerla, me habría encantado ayudarla, en ese momento, todavía, la psiquiatría, no estaba instalada, como ciencia médica, ya, ya, por ejemplo, existía la fotografía, tenemos fotos, de Maximiliano, y de Carlota, se conservan las cartas de amor, que se escribían, que eran maravillosas, era un matrimonio, que se había unido, por amor, a mí me encanta ese personaje, la verdad, sí. Me extraña, no me extraña, Alejandra, si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿cambiarías algo? ¿Alguna decisión? Seguro, seguro que sí, pero si pudiera, es que, es que ni me lo planteo, o sea, probablemente sí, con la experiencia que tengo ahora, claro, pero es una cosa tan inútil, pensar en eso, mucho mejor, creo yo, es pensar, porque claro, si mi abuela tuviera tres ruedas, sería un triciclo, y no sería mi abuela, ¿no? El easy, es una manera de quedarse en el pasado, y quedarse muy poco en paz, yo creo que, es importante mirar al pasado, y volver del pasado en paz, entonces, lo que pasó, tuvo que pasar, para que yo me haya convertido en la persona que soy, ahora me reconozco como una persona bastante feliz, es decir, que tiene un aprendizaje de acceso al bienestar, para mí eso es la felicidad, que vivo, bueno, pues bastante como me gusta, sé renunciar a lo que no me gusta, distingo con facilidad a la gente tónica y la gente tóxica, no porque lo sean, sino porque a mí, a mi forma de ser, bueno, pues esas formas, personalidades que tienen algunos, que para otros están muy bien, a mí no me hacen bien, en cambio la gente tónica, pues me hace bien, con lo cual me vinculo a ellas, cultivo mucho el ejercicio físico, pero consciente, no me gusta la prisa, entonces yo practico otro tipo de ejercicio, que lo practico todos los días, cuido mi alimentación, y lo hago con agrado, me gusta cocinar cosas ricas, pero sanas, y cuido a mi familia, y desde luego cultivo enormemente mis amistades, sí, las relaciones sociales, no abundantes, porque yo soy introvertida, soy tímida, o sea, soy, pero cuidar a mis amigas, hacer planes con ellas, me parece muy importante, la verdad, y puedo hacerlo, porque le dedico tiempo, es verdad, que es el tiempo que les dedico a ellas, no estoy trabajando, pero estoy trabajando en mí, en mi cerebro, en mi bienestar, porque tanto en cuanto yo esté bien, voy a cuidar mucho mejor a mi familia, voy a, el sentido del humor, el humor, la tranquilidad, yo creo que es muy contagioso, igual que la rabia, la ira, la tensión, también es muy contagioso, entonces yo procuro cultivar la paz, saber balancear todas esas esferas de tu vida, y poder tenerlas en un mismo punto, a ver, no sale solo, es un entrenamiento casi diario, yo me tengo que pillar, cuando estoy bajo tensión, en qué me he convertido, o sea, a veces la bestia se apodera de mí, y a veces se apodera de mí con facilidad, cuando suceden cosas que no tengo controladas, yo sé que la bestia se apodera de mí, a veces, y tengo que tenerla, porque ojo, cuando la bestia se despierta, y la alimentas, engorda, engorda, el lobo que le das a comer, ¿no? Bueno, claro, como, yo me tengo que pillar, cuando se ha despertado la bestia, y por qué se ha despertado la bestia, para no darle alimento, porque le damos alimento a la bestia muy rápidamente, y engorda muy rápidamente, ya hoy creo, que por supuesto la bestia se me despierta, sí, pero la sé identificar relativamente pronto, y cuando se ha apoderado de mí, cuando me ha secuestrado, sé pedir perdón, lo sé hacer, y no me cuesta reconocer que me he equivocado. Alejandra, ¿qué le dirías a una mujer que estuviera pasando por una situación difícil en este momento? Que hay salida, que hay salida, que no se aguante, que lo comente, que los trapos sucios no se lavan en casa, que para eso estamos los terapeutas, para eso estamos las amigas, que no se aguante, que todo tiene solución, salvo la muerte, y para los creyentes, la muerte también tiene una solución, pero no tenemos que aparentar que somos tan fuertes, porque el sufrimiento te merma, los problemas se solucionan, y cuanto antes mejor, y que hay salida siempre. Y además con la experiencia que tienes tú de trabajo con moribundos, imagino que cuando estamos en ese lecho de muerte, es como que nos desarmamos, ya no tenemos que tener esa coraza, y es lo que has dicho tú, nos damos cuenta realmente de que podríamos haberlo hecho de otra manera, Sí, no hay que esperar hasta entonces, hablando de moribundos, yo recomendaría, porque la gente me dice que duro, digo no, sobre todo para ellos cuando no mueren en paz, es súper importante, que hagamos lo necesario, para el día que nos toque, que nos va a tocar, morir en paz, es decir, no dejar cosas pendientes, no dejar deudas, con personas, o en fin, tener, y sobre irse ligero de equipaje, es muy importante irse desprendiendo de cosas, además, en nuestra etapa evolutiva, cuanto más, madurez no digo de años, no digo cronológica, sino cuanto más, accedes a un nivel de conciencia, que es distinto a la conciencia, conciencia con ese, más alto, necesitas menos cosas, entonces irse desprendiendo, es ir aligerando el equipaje, para en esos ratos finales, no tener que agarrarte, hay que dejar esto pendiente, hay que, bueno, para eso estamos nosotros, nosotros ayudamos, si yo te dijera, que te vas a morir, dentro de mañana, vale, porque ya me has dicho, que ir al pasado, el easy, es algo inútil, entonces, si yo te dijera, que te vas a morir mañana, y te dijera, pero te dejo elegir, un momento de tu vida, en el que te vas a poder, quedar a vivir, ¿cuál elegirías? Ninguno, porque no tengo ningún miedo a la muerte, me interesa muchísimo, lo que pasa detrás, yo soy creyente, eso indudablemente ayuda, he estudiado todas las religiones, en todas hay un nexo común, en mi acompañamiento a moribundos, aquella persona que tiene fe, desde luego, se muere de otra manera, y a mí que me quiten lo bailado, me da igual si es verdad, o no es verdad, me interesa muchísimo, pensar que detrás, o sea, que ha valido la pena, lo bueno, que haya podido hacer, en esta vida, porque detrás viene un premio, y estoy segura, de que ese premio va a ser estupendo, y como tengo una curiosidad ilimitada, me interesa muchísimo, te la vas a llevar al otro lado, sí, he tenido la enorme suerte, de vivir ya muchos años, yo tengo ocho nietos, ocho, ocho nietos, o sea, tengo muchos años, en esos años, pues, la vida me ha dicho, oye, que esto lo puedes perder, así que, aprovecho al máximo, eso sí, me gustaría morir, de varias maneras, primero, con las botas puestas, es decir, sintiéndome útil, estando bien de aquí, esto me preocupa enormemente, yo creo que tantas cosas, como he hecho tantos libros, y tanta cosa, tiene detrás, el impulso, de deterioro cognitivo, el mínimo, el mínimo, me gustaría morir, sin ser una carga, para mis hijos, me gustaría morir, ligera de equipaje, y me gustaría morir, mirando a los ojos, de una persona, no es bonito, o sea, vamos a ver, la muerte no es preciosa, no es como en las películas, no es romántica, la muerte, en lo que yo he visto, puede dar mucho miedo, yo no se lo tengo, pero, quien sabe, cuando esté en ese momento, pero en ese momento, puede ser despedir, mirando a los ojos de alguien, es muy importante, en mi acompañamiento a moribundos, que mueren solos, es mi trabajo, o sea, que cuando se vayan a despedir, tengan unos ojos, que son los míos, muchas veces, a los que decir adiós, para irse al otro lado, bueno, pues yo ya tengo elegida, a la persona, que de vez en cuando me llama, y dice, ¿estás bien? Justo, justo lo que estaba pensando, Alejandra, digo, ¿tendrás a alguien, que te recargue, porque cuando estás en esas situaciones, ¿qué notas? ¿Que te desgastas, o te recargas, cuando tienes esa mirada, y sabes que es la mejor? Bueno, vamos a ver, nosotros, en el trabajo que hacemos, no interactuamos, si la persona está consciente, los paliativos, están muy sedados, están muy cansados, y nuestro trabajo, fíjate, es una maravilla, en el sentido de que, de ausencia total de ego, tú ahí eres nada, eres un puro instrumento, de lo que la persona, que se está despidiendo de la vida, necesite, para irse más ligero de equipaje, y irse más en paz, con lo cual, muchísimas veces, estás ahí, en silencio, leyéndote un libro, mirando, muy frecuentemente, a los ojos de esta persona, que está muy sedada, y muy dormida, pero de vez en cuando, si te dicen lo que necesitarían, y de quién necesitarían despedirse, entonces tu trabajo, es buscar a esa persona, y decírselo, hay historias maravillosas, de eso, pero, es importante, para mí, para mí, desde luego, es importante, que justo, en el momento de morir, abren los ojos, en muchísimas ocasiones, y que en ese momento, tengan unos ojos, a los que mirar, para decir adiós, porque cerrar, cerrar el ciclo, es importante, entonces, yo siempre le digo a la gente, busca a alguien, o díselo ya, a quién eliges, para que sean los últimos ojos, que quieres mirar, antes de morir, y, oye, para mí, es un honor, quiero decir, si alguien me dice, tus ojos son los últimos, oye, pues, pedazo de regalo, por supuestísimo que sí, ¿no? Me encanta que hables así, porque, es un mensaje tan bonito, y es otra manera, de darnos cuenta, que, pues, lo que decimos, ¿no? Que la vida y la muerte, van de la mano, o sea, van juntas, y nos ha costado tanto, hablar de la muerte, nos provoca, tanto miedo, tanta resistencia, y es la que no, en occidente, sí, en oriente, no, y quizá, a lo mejor también, yo tengo esa facilidad, y esa ausencia de miedo, por mi rama oriental, que tengo un 50% de eso, y te digo que, quizá, no lo sé, mis hermanos, habría que preguntarles a ellos, ¿no? Pero quizá ya de mi familia, soy la que más tengo en el ADN, esa facilidad para entenderlo, ¿no? Pero bueno, vamos a morir, a mí me parece que es interesante hacerlo, porque, ¿para qué el árbol tiene que tener las hojas putrefactas, ya en la rama, no hay que irse, pero hay que irse bien, hay que irse bien, hay que irse en paz, como has dicho, ir al pasado, y volver del pasado en paz, Alejandra, ¿cómo te gustaría verte dentro de 5 años? ¿De 5? Bueno, si me dices de 15, pues a lo mejor con taca, taca, ya. De 5, de 5, son poquitos, son poquitos. La verdad, un poco como ahora, aceptando que, bueno, pues que la edad cronológica es la que es, aceptando las goteras, que por supuesto que las tengo, cultivando el cerebro, todo lo que se ha descubierto de medicina preventiva, aplicármelo para, sí me preocupa enormemente, no ser una carga para mis hijas, ¿no? Que me tengan que cuidar, que me tengan que dar de comer, o que cambiar un pañal, eso me, uy, 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 a mi coquetería, diré que es un puro, que a mi coquetería le duele esa idea, con lo cual dentro de 5 años, me gustaría verme siendo útil, pensando bien, con mucha curiosidad y ganas de hacer algo, con ganas de aprender, y, hombre, pues aceptando, pues que las arrugas son las que son, y que igual las articulaciones no funcionan con esta ligereza, como ahora, pero, pero de aquí, de aquí estando bien, esto me preocupa un montón. Bueno, pero fíjate que estás, te preocupa, pero en realidad te ocupa, porque estás haciendo cosas precisamente para, para mantenerse bien. Sí, yo practico mindfulness, o sea, todo lo que yo hago de mindfulness, que es meditación, pero a mi meditación, la forma que yo tengo de meditar, no digo que sea la única, digo la que a mí me va mejor, es el movimiento, porque eso me permite también trabajar todo el cuerpo, la propia ocepción, la percepción de mi propio cuerpo, de cómo se mueve, de cultivar su fuerza, su flexibilidad, dos actitudes en la vida muy importantes, fuerza y flexibilidad, esto lo hago físicamente, entonces, ¿qué tipo de ejercicio, qué tipo de meditación hago yo? se llama Qigong, es una práctica china, tiene 4.000, 3.000, 4.000 años, es la, ahora mismo, en este momento, en los Estados Unidos, lo van a introducir dentro de la medicina preventiva, y para mí, es una forma de meditar, porque es un ejercicio de una hora y media, es una secuencia, muy dinámica, casi como un mantra, pero es un mantra que haces con el cuerpo, que te invita a respirarlo adecuadamente, a trabajar todas las articulaciones, toda la musculatura del cuerpo, órganos internos, y no puede tu mente irse a ningún otro sitio, mientras estás practicando Qigong, entonces yo, por ejemplo, hago todos los días, y luego tiene, sí, lo hago todos los días, pero además he tenido la enorme suerte, del confinamiento, ya te dirás, pero ¿cómo? esta persona que dice que el confinamiento fue una suerte, bueno, fue un palo en muchísimos aspectos, pero fue una suerte en uno de ellos, y es que yo subía a la azotea, yo vivo en un edificio de pisos, y subía a la azotea a hacer Qigong, y entonces empezaron unas vecinas, que iban andando así, oye, ¿qué haces? porque es muy bonito, o sea, es un ejercicio precioso, es muy bonito, oye, ¿qué haces? pues yo Qigong, o Qigong, se llama Qigong también, ay, pues nos podemos unir, pues sí, uniros, entonces ahora todos los días, tengo el Qigong vecinal, y entonces todos los días subimos a la azotea, y como estamos teniendo un tiempo tan buenísimo, pues nunca hemos fallado con el Qigong vecinal, y entonces me permite no solamente estar en meditación, sino estar en meditación acompañada, o sea, ¿qué más se puede pedir? Y eso nos lo dio el confinamiento, yo en confinamiento con el Qigong, mira, Laura Rojas Marcos, que es la que me ha recomendado, lo sabe perfectamente, porque ella vivía sola en su casa, y todos los días nos conectábamos por Zoom, para hacer Qigong, empezamos seis personas, bueno, enseñadas por mí, y terminamos casi 90 personas, al final del confinamiento, 90 personas, que oye, pues el Qigong, o la reunión de Qigong, nos ayudaba a levantarnos, a ponernos algo que no fuera el pijama, a mover el cuerpo con mucha conciencia, que además servía para meditar, y ya empezar el día de una forma mucho mejor. Lo buscaré, me encanta, me encanta, y además lo que has dicho, y además vecinal, y además apostar a los demás. Qigong vecinal todas las mañanas. Qigong y Qigong, me encanta. Sí, no es Tai Chi, no es Tai Chi, no lo confundáis. No lo confundimos, vale, lo buscaré, yo lo buscaré, a ver, que es que yo también soy muy curiosa, y me gusta aprender, y no dejar de aprender. En mi página web, a raíz del confinamiento, y las 90 personas que nos reuníamos todos los días, cuando ya nos dejaron salir de casa, hice un flash mob, es decir, una reunión, porque yo no conocía a muchísimas de las personas que estaban en el Zoom, ¿no? Es mi prima, mi hermano, mi cuñado, no sé quién, y entonces a los de Madrid, que es la ciudad donde yo vivo, pues ya cuando nos dejaron salir de casa, les propuse, oye, ¿por qué no nos reunimos, nos conocemos, y lo hacemos así, en presencia física, ¿no? y en mi página web podéis acceder a la tabla para principiantes, que es la que hacíamos por Zoom, donde nos reuníamos en un flash mob, o sea, en un encuentro, en una quedada, todos los madrileños que habíamos estado haciendo esa tabla durante el confinamiento, durante el encierro, y ahí está, ahí la tenéis, o sea, que ya veis lo que se ha hecho. La pondré aquí para que puedan acceder, que me parece interesantísimo, y Alejandra, hemos llegado al final de la entrevista, que por cierto, estaría más tiempo contigo, y ojalá podamos repetir, y me cuentes más cosas relacionadas con tu trabajo, con todo el descubrimiento que has hecho, porque me parece que esto tiene que ver la luz, o sea, la gente lo tiene que conocer, y va a hacer muy bien, además, pero tengo que hacerte la última pregunta ya, ¿a qué mujer me recomendarías que contactáramos y que estuviéramos aquí en este espacio? A Nazaret Castellanos. Nazaret Castellanos. Que es, para mí, en este momento, una neurocientífica, ella es neurocientífica, una persona muy, muy dotada, muy dotada, muy formada, pero tiene una capacidad didáctica espectacular, en mi opinión, yo creo que, si no la conocéis, os va a gustar mucho todo lo que os va a contar, porque su especialidad es el cerebro, ha estado vinculada muchos años con el deterioro cognitivo, con temas de Alzheimer, y enseña tanto y tan bien, que yo creo que os va a gustar mucho su presencia y su colaboración con vosotras. Pues nada, la buscaré, le mandaré la invitación a ver si acepta, porque, fíjate, uno de mis mayores miedos es el Alzheimer, o sea, el deterioro cognitivo. No me extraña, no me extraña, tienes bastante razón, yo por eso prefiero morirme joven, no vaya a ser que, no vaya a ser que el deterioro. Pues fíjate, tengo dos miedos, la guerra y el Alzheimer, son mis mayores así temores. Bueno, probablemente te llegue antes el Alzheimer que la guerra, ¿no? Yo creo, en la sociedad en la que vivimos, probablemente. Ya. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por este ratito, por haber estado aquí con nosotros y, desde luego, has abierto una puerta al conocimiento para querer saber más, así que indagaremos en ese proyecto que tienes, en ese retiro maravilloso, y en todo lo que has contado y lo de Chicún, que voy a buscar para añadir a la página. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias, gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias a todos por uniros a este espacio y nos vemos en el siguiente programa, o bien a través de podcast o aquí en YouTube. Un abrazo. Gracias una vez más por acompañarme en este espacio que nace y crece con la ilusión de que las mujeres tengamos nuestro lugar en la historia. Seguramente ya lo tenemos, pero está bien que quede reconocido y quede ese reconocimiento con aquellas mujeres que están haciendo un cambio importante en la historia. Muchas, son muchas las que están haciendo algo diferente. No podemos tenerlas a todas, pero sí te animo a que me recomiendes y que me digas a qué mujer consideras que debería atraer a este espacio y que no debe faltar para tener su lugar y su reconocimiento. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.